Los fondos de muchos museos de Norteamérica están repletos de vestigios arqueológicos que raramente se muestran al público. La razón es sencilla, rompen los esquemas trazados por la historia oficial. Algunos de esos restos sugieren una población del continente mucho tiempo antes del reconocido. También los hay que podrían interpretarse como pruebas del origen autóctono de los primeros habitantes del nuevo continente. Y otros, los que ahora nos interesan, evidencian que cuando faltaban siglos para el descubrimiento de Colón llegaron allí pueblos de diferentes orígenes tras cruzar el Atlántico. Egipcios y vikingos probablemente lo hicieron, y los antiguos judíos también. Son muchos los hallazgos arqueológicos que pueden presentarse como prueba. Algunos de ellos no poco inquietantes, como es el caso del descubierto en Albuquerque, Nuevo México, hace no muchos años. El responsable del hallazgo fue el historiador Cyrus Gordon. Lo encontró en un pueblo llamado Los Lunas, cercano al mentado lugar, en donde existe una montaña conocida como Mystery Mountain, la montaña misteriosa. Allí se encontró una roca con inscripciones. Tras analizarla, Gordon llegó a la conclusión de que aquellas inscripciones eran una muestra de escritura paleohebrea. Las investigaciones de Gordon fueron más lejos. Trató de averiguar la fecha en la cual comenzaron a tenerse noticias de esa pieza. Descubrió que en la zona se sabía de ella desde el año 1880. Aquello fue determinante. Algunos de los signos paleográficos que aparecían en la piedra fueron desconocidos hasta el siglo XX. Por tanto, aquella piedra no podía ser una falsificación. Gordon pudo descifrar el contenido de aquellos grabados. Se trataba de una versión resumida de los Diez Mandamientos. Una versión en una piedra que según la datación efectuada era anterior, muy anterior a la llegada de Colón a América. Además, en el mismo lugar se encontró otra inscripción en una roca que marcaba una fiesta judía, celebrada en hilo de un eclipse de sol, el 15 de septiembre del año 107 a.C. Otro hallazgo similar se efectuó en 1860 en Iwark, Ohio. La investigación también reveló que tenía inscripciones paleohebreas que resumían los Diez Mandamientos. Es más, en la piedra parecía representada una figura que muchos estudiosos han asociado al eficiente de Moisés. Más objetos similares fueron hallados centenes y treinta años después por miembros del Instituto Smithsonian. Una de estas piezas fue rescatada por Cyrus Gordon en 1971. En ella descubrió más trazas escritas al estilo de los grafismos judíos del siglo I y II d.C. Unas piezas de madera encontradas junto a este objeto pudieron ser analizadas mediante el carbono 14 en el año 1988. Y la datación fue sorprendente. Los objetos fueron fechados entre los años 32 d.C. y el 700 d.C. Si no había error en la datación, aquel hallazgo demostraba que hombres en el origen hebreo llegaron a América al menos en torno a mil años antes que Colón. Otras pruebas presentadas por los defensores de esta hipótesis se fundamentan en las similitudes lingüísticas entre algunos vocablos de las tribus americanas y los empleados por los antiguos hebreos. El cronista Antonio Vázquez de Espinosa relata en su compendio y descripción de las indias occidentales que los habitantes indígenas de Ecuador utilizan para referirse al padre el término Abba, de origen hebreo. El cronista asegura al respecto. Otros innumerables vocablos hay hebreos que por excusar prolicidad no lo refiero, pero que denotan con certeza que los indios proceden de las diez tribus de Israel. A las pistas ya citadas hemos de sumar otras, como por ejemplo las monedas desenterradas en algunos yacimientos arqueológicos de Clay City en Kentucky. El doctor Ralph Marcus de la Universidad de Chicago identificó algunas pertenecientes al periodo de la segunda revuelta de los judíos frente a Roma hacia el año 135 d.C. En una de ellas aparece una representación del segundo templo de Salomón destruido en el año 70. Quizá estas monedas llegaron allí por casualidad. El problema es que no están solas, sino que forman parte de una extensa colección de piezas arqueológicas que sugieren una fascinante posibilidad. Los hebreos, al igual que otros pueblos, estuvieron en América antes que Colón, de quien al final descubriremos que fue el último en llegar.